Música Felicidades Felicidades Que linda está la mañana Ven que vengo a saludarte Venimos todos como son Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los dos señores Y a mí amaneciendo Y a la luz del día lo vio Levántate de mañana Y el día que ya amaneció Esas almas que te guste Música Grábale cajita Grábale cajita Grábale cajita Que te guste Que los perros Música Que sí Felicidades 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 De mi vida Felicidades Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos a la orden! ¡Comenzamos con esto! ¡Con la zona no fuera! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. 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 Salud, salud, salud. Salud, salud. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mani! ¡Esa las caras! ¡Aplausos! ¡Una alabanza a la barra! ¡Ala barruena! ¡Ala barruena! ¡Ala barruena! ¡Ala barruena! ¡Ala barruena! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Colombra, por la luna! ¡Colombra! ¡Olla, Cristal! ¿Que ha notado esto? lo que ha tomado la otra cámara ¿y ese soy yo? ¡Una, qué manzón! 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 ¿Y ese soy yo? ¡Una, qué manzón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cállate! ¡No! ¡Hola! ¡Dice mi mamá que cuál perillo! ¿Cuál perillo? Mi abuelita ¿Le enseñaste? No, no, no ¿Cuál? ¡Con el orden de la pieza! ¡Con el orden de la pieza! ¿Con cuál tío? Otra movida ¿Cuál? No, no se van a clavar algo con una pichurita Una movida Una anoteña cumbia Una anoteña cumbia Una anoteña cumbia Una que baile ¿Por qué me quieres hacer bailar? Si se la sabe o no ¡Ohhh! ¡Nos amanecimos bravas! ¿Está vacunado? ¿Qué dijo? ¡Está vacunado! ¡No! 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 ¡No señorita! Le dijimos desde un rato que no me la sabemos ¡Otra vez! ¡No! ¡En qué aloense! ¡A poés! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todos versamos al mariachi! ¡Gracias, a todos! ¡Gracias! ¡Todos allí les deben al mariachi, mamá! y y tiene miedo aquí ¡Aquí mi pinche agua! ¡No le den el refresco! ¡No le den el refresco! ¡Se oxida! ¡Ya le dicen bien a quitarlo! ¡Que le den el refresco! ¡Que le den el refresco! ¡No! 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 ¡Se lo merece! ¡Por meternos la mano! ¡No! 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 ¡Es melloso! ¡No chique! ¡No te tengo pocas! ¡Cómo a alguien! ¡Aww! Todas las redes se guardaron ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Se trabó bien cabrón, ¿verdad? ¿Se trataron, amigos? Sí, estaba nervioso Se la metieron dos veces Y el Julio como se quitó su cuerrita Se la estaba poniendo Cuando le dieron ¿Vos, Carlos? ¿Vos, Carlos? No, cambio ¿Qué pasó? Me dio los de Quintana, ¿no? Sin valor Gracias ¡Adiós, adiós! No, 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 mamá No, no, mamá ¿Qué es? ¿Qué es que el rayete toca? El de la rack es el que está adelante Ya se llevaron cuatro rayetes Se llevaron tu merca Un empujón Se le dieron las bobinas Lo tengo Dile que sí es lo mejor Ah, mis diseñas tengo No se me mire ¿Se ocupan la computadora? Raya el cable De la bobina Echaron carbuclina Al cuerpo ¿Cuál es, tío? ¿Esta que dice Bocina pura? Seis, seis, seis Corintios, tres, tres No, no, Corintios Corintios, seiscientos sesenta y seis No, y seis, seis Buen desmadre Buen desmadre Corintios, visita la Santa Mota Esa que dice Ay, me dio metro Esa que dice La niña blanca Madrina no quiere Pues dice Madrina Madrina La niña se le pone 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 Ya está lechis Sí